Estamos una vez más con el doctor Julio César Acosta para recorrer juntos nuestro folclote. Un mensaje como médico, como otorrinolaringólogo, pero fundamentalmente como un ciudadano más de este querido país. Estamos atravesando una situación dificilísima, yo diría muy grave. Y esto es grave ¿por qué? Porque las infecciones pueden ser por virus, por bacteria, por hongos, por parásitos. Para los parásitos hay antiparasitarios, para los hongos hay antimicóticos, para las bacterias hay antibióticos, pero el virus desgraciadamente es diferente. Y acá, en esta situación con el coronavirus, yo creo que hasta que no salga la vacuna no vamos a tener solución. Y que la mejor vacuna, como siempre decimos, es quedarnos en casa, es respetar todas las normas que da el Ministerio de Salud Pública de la Nación y de las diferentes provincias. Debemos cuidarnos y debemos cuidar. El barbijo debemos utilizarlo y debe ser un barbijo totalmente impermeable y te tiene que cubrir la nariz, la boca y debemos estar apartados por lo menos dos metros en las colas, en las colas, en los bancos, en el ANSES, en diferentes situaciones, que Dios nos bendiga, nos ayude, nos ampare y nos favorezca en esta situación, que Dios ilumine a todos los científicos para que pronto saquen la vacuna o los antivirales para la prevención y el tratamiento de esta tremenda enfermedad virósica que aterra al mundo entero. Plásticos Gaucho Gil, fabricación de tanques, cisternas, toboganes, baños químicos, piraguas, reposeras, paragolpes para camiones, comederos para hacienda, casitas para perros y ahora además parideras para cerdos. Plásticos Gaucho Gil, servicios plastificados en fibra de vidrio, en techos de cemento y chapa, piletas de natación, conos de silos y en tanques australianos. Plásticos Gaucho Gil, parque industrial Chazón, ruta provincial número 4 Chazón, consultas y presupuestos, llamando al teléfono 0353-154-181-995, página web www.plasticosgauchogil.com.ar Uh, buenos días y acaba de finalizar una reunión con el COI, y contanos un poco cómo está Los Cedros con esta pandemia. Bueno, hasta ahora venimos bien, ¿no es cierto? Hemos tenido algunos, así, no inconvenientes, sino cuidado con algunos ciudadanos que aparentemente podían haber estado en contacto con alguien que haya tenido el virus, pero gracias a Dios los resultados han dado negativo, así que estamos bien, no tenemos ningún caso, estamos controlando a toda la gente que entra y sale de la localidad, con un grupo, se creó un comité de emergencia, y están trabajando totalmente a donores la gente, los mismos vecinos, ¿no? Se les dio una pequeña instrucción y ahí está todo en el frente, en la lucha. ¿El habitante de Los Cedros está catando las órdenes? ¿Se porta bien? ¿Se usa barbijo? Sí, ustedes van a ver que todo el mundo está con barbijo, la comuna ha hecho una gran campaña en eso. Lo estamos adhiriendo a todo lo que es la ley nacional, provincial, nos adherimos a todo lo que sea en prevención de esto, ¿no? Es importante y hay que tomarlo a rajatabla. Cuesta porque en la localidad de Chica, por ahí uno dice que es más fácil, ¿no? Pero también la gente acá en el pueblo, como no lo ve al vecino, como está medio distanciado por ahí, no... Piensa que nunca va a pasar nada, ¿no? Acá entró, cuando pasó en Santa Ana, este caso, bueno, ahí ya es decir, la gente entró en conciencia y empezaron a tener cuidado, a tener miedo, a asustarse, ¿no? Y ahora con esto de mi hogar 3, que está acá no más cerca, acá atrás, también a nosotros eso nos preocupa porque puede haber ciudadanos que estén en contacto con ellos también. Y tenemos a Córdoba cerca, que es el foco en este gran momento, ¿no? Córdoba capital, que hay muchos infectados. ¿También la temperatura también en el ingreso del pueblo? Sí, hace una semana que compramos el termómetro y estamos haciendo el testeo también, trabajando juntamente con Saluno, ¿no es cierto? ¿Qué se viene ahora? ¿Cuándo se piensa abrir un poco la comuna y liberar las actividades en el pueblo? Nosotros la comuna lo vamos... El lunes este vamos a empezar a trabajar más o menos en un 50%, porque hasta ahora era... Dos horas venían las chicas nada más que a dar información, a cargar cosas en la compu, ¿no? Para lo social, digamos, para la atención a los vecinos. Pero ahora ya esta semana vamos a abrir para atención al público en general, de 8 a 12, con todas las medidas necesarias, también en el centro de salud y demás, ¿no? O sea, todo trabajar con la prevención que se merece en estos casos. Nos vamos a un pequeño corte, ya volvemos.